Mira ahí delante, detrás de los molinos aquellos, aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Madre mía! Aquí ya suaviza. ¡Hostia! Se me han puesto las pelotas duras. ¡Calla! ¡No seas gafe! Luego te cuento. ¿La qué? ¡Sin duda! Sí, sí, sí. Bien. ¡Bona! 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 ¡Ah! ¡Así muy cómodo. Muy cómodo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuánto bolo! ¡Bolo afilado! ¡Bolo afilado! ¡Toma! ¡Paso! ¿Quieres para hacerlo? ¡No! Y además te he cortado ¡Buah! Esta zona se pone Por aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Vale! ¡Se hace bien! ¡Limpia! ¡Vale! ¡Guau! Buenas vistas ¿Quieres pasar tu delante? Es que yo Estoy un poco No Buenas venga Por la derecha Por la derecha La piedra por la derecha Cuidado Cuidado ahí Ya no sé por dónde ir ¿Paras? ¿Quieres seguir? No, vamos a venir bien Es que de vez en cuando hay que... No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puta madre! ¡Cuidado con las piedrecitas! ¡Saca el pie! ¡Barro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. No sé si es por aquí. ¿Él? No sé si es por aquí. Sí, sí. Estos toboganes, ¿sabes lo que son? ¿Qué son? Cartero. Me acuerdo de los toboganes. Qué guapa, tú. Esto tiene que ser carteroso. Yo digo, hostia, es que he visto otra senda por abajo y digo, a ver si es por abajo. Qué chula, tío. Bravo, Sauron. Bien.